En las mañanitas Cuando sale el sol Quisiera despertarte Y darte un beso de amor Quisiera despertarte Y darte un beso de amor Los pajarillos cantan de amor Anunciando el amanecer Los pajarillos cantan de amor Anunciando la felicidad En las mañanitas Cuando sale el sol Quisiera despertarte Y darte un beso de amor En las mañanitas Cuando sale el sol Quisiera despertarte Y darte un beso de amor Quisiera despertarte Y darte un beso de amor Los pajarillos cantan de amor Anunciando el amanecer Los pajarillos cantan de amor Anunciando la felicidad Música Música